Buenas tardes, agradecerle a los ideólogos de este reconocimiento, para nosotros es muy importante, Diana, los diputados nos cansaron de hablar de trabajo en equipo, este es un juego colectivo y bueno, a mí me gustaría compartir este reconocimiento con los dirigentes de la Confederación, con los dirigentes de la Secretaría de Deporte de la Nación, los dirigentes del ENAR, el cuerpo técnico, las jugadoras, que es lo más importante en el deporte, la familia de las jugadoras, que son las que constantemente le dan soporte en los momentos difíciles, y con todo el deporte argentino, porque este es un deporte colectivo y el sentimiento nuestro es de que nosotros estamos sobre el yo, y el otro día, un chiquito de 7 años, me dejó un mensaje, y quiero compartirlo con ustedes, me dijo, vos sos el entrenador de nuestro equipo argentino, de lo que hizo ese equipo, y ese nuestro, ese chiquito, hizo que me diera cuenta de un montón de cosas, y darle valor al lugar donde estamos, por eso tratamos de representar a nuestro país de la mejor manera, del cual nos sentimos orgullosos, a mí, como argentino, no como entrenador. Y en un país plural como el nuestro, que es el más lindo del mundo, y en el cual amamos, queremos representarlo de la mejor manera, y nuestra bandera argentina, que es una marca registrada, como hijo el diputado, en la mayoría de los torneos flamea en lo más alto, quiere decir que cuando todos los argentinos hacemos las cosas en equipo, nos sale bien. Entonces, y como hijo Diana, las palabras de ella fueron muy fuertes, me quedaron que, si vamos todos juntos, vamos mejor. Así que, en todos los aspectos de la vida. Y cerrando con el video, que realmente fue muy emotivo, con la última canción de Axel, comparto con todos, y estoy celebrando la vida. Gracias. Aplausos.